No te llamas, yo le pregunté, y me dijo, ay, yo te ve. Eres un fresco, ¿qué es lo que te cree? Y yo dije, ay, yo te ve. Dijo, Nesipu, ¿quieres el mismo güey? Y me dijo, ay, yo te ve. Un culo grande, lo sabe mover. Y yo dije, ay, yo te ve. A4PB, 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 A4PB. A4PB, 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 A4PB. Michael me enseñó, que fue este tu vela, te lo juro yo. Vino aquí por la abuela, con esa falda se le ve rojete. Y me está pidiendo que yo le respete, quiere que me quede, pero dice vete. Le digo, no soy de la naso, pero aquí te tengo un cohete. La mente me dice mi cosa, pero la primera es que tú eres presiosa. Si eres señorita, te compro una rosa. Si eres callejera, pues ven pa' que hay goza. Desde los pinro hasta los aeros, tú te ves bien guapa. Yo vi que me gusta esa chapa, esta noche tú no te rampa. Ayer te ves, te lo voy a meter. A cor de esta mami y pa' delante. Me dijo la dije en la primera vez, pero de eso meterle en Yeso, te lo atreven abierto. Se sabe el que me asusta, se mata pa' sumar esta menda puta. Vendiendo su mando, ella me lo chupa. Lo quiere, amor, es que no le dispauta. Por la pali y la percoces, uno sabe el link. No puedo ni remitir a loca, no se lo que hace. Pero, bicho, como quiero, pa' ponerle este el otra vez. Siéntate a triulo, te va a mover. Hasta que te venga una y dos y tres. Abre la piel, a lo león, get up. Hasta tú me digas que. Ayer te ve, Ayer te ve, Ayer te ve, Ayer te ve, Si cocinas, tomo y tú te mueves, por ti yo me caso. Si quieres una nota loca, yo te lleno el vaso. Tal en todo como Messi, a todos me dicen que sí. Es una pela como el Lassie, y si no hay razón, pa' no creen eso. Tienes los culos que los unos de pa' atrás, porque mamá te vio de a tu larga, Dios te bendiga de espaldas na' más. Primo hasta ambas, tú ves la juzgada, mira a la perra como lo melea. Cuando yo la veo, los huevos me patea, o sea, se trae pa' me dejar la pussy y la loca sapea. Eso le gusta, nunca se asusta, es una bruta, sabe la rota, tremenda puta. Reglándome, coge la cama y entre minutos me escroca, super cosé. Yo se lo metí contra la pared, me apague el bichí me dio que está bien. Le dije que más quieres, ay, yo te ve. Cuando te llamas, yo le pregunté, y me dijo, ay, yo te ve. Eres un fresco que es lo que te cree, y yo dije, ay, yo te ve. Tú ves si tú quieres ser mi mujer, y me dijo, ay, yo te ve. Y un culo grande lo sabe mover, y yo dije, ay, yo te ve. Ay, yo te ve, 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 ay, ay, yo te ve, ay, 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 ay ¡Nah!